La palabra la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las zonas marinas mexicanas. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, uno de los temas más sensibles para la pesca mexicana es la inspección y vigilancia. Los pescadores de todo el país denuncian de manera permanente la pesca ilegal que afecta gravemente los recursos pesqueros, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos. La pesca ilegal ha ido creciendo en todo el territorio nacional como parte de los problemas de corrupción e impunidad que enfrentamos. El estudio, la pesca ilegal e irregular en México, una barrera a la competitividad elaborado por organizaciones sociales, señala como principales causas de la pesca ilegal la carencia de personal, las bajas sanciones, la falta de participación pública, la falta de efectividad en las estrategias, entre otras. El sector pesquero menciona que la pesca ilegal puede constituir más del 40 por ciento de capturas en el país, aunque el estudio anterior concluyó que la pesca ilegal representa en promedio el 56 por ciento nacional. De esa magnitud es este problema. Según la Carta Nacional Pesquera, en el año 2000, el 69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas. Vean qué interesantes estas cifras. En el 2010, el 84 por ciento a su máxima capacidad o sobreexplotadas. Y hoy ese porcentaje está casi en un 100 por ciento. No obstante el problema, fíjense qué curioso, los recursos destinados a inspección y vigilancia han ido disminuyendo cada año. En el 2007 se presupuestaron 249 millones de pesos y para el 2018 sólo 33.5 millones de pesos, lo cual es inexplicable e insuficiente, por supuesto, para una tarea tan importante como la conservación de nuestros mares. Destinarle 33.5 millones al año, cuando la producción pesquera nacional supera los 38 mil millones de pesos y para más de 11 mil kilómetros de litorales, significa que no hay una valoración del costo-beneficio de la inspección y vigilancia. La verdad es evidente, la inspección y vigilancia no han sido una prioridad. La CONAPESCA, hay que decirlo claro, ha incumplido con su tarea. Como ejemplo está el caso de Baja California Sur, mi estado, donde el problema de inspección y vigilancia es la denuncia más recurrente. En todas las comunidades pesqueras se escucha el mismo señalamiento contra la pesca ilegal. El problema se ha agudizado porque la flota camaronera ha estado migrando a las costas de Baja California Sur, lo cual origina fuertes conflictos con los pescadores ribereños por las capturas de otras especies y la destrucción de sus artes de pesca, ocasionándoles severos daños a la economía de las comunidades ribereñas. Las mismas denuncias y falta de atención se hacen por toda, por la pesca ilícita de las especies de pesca deportiva, sobre todo en la parte sur de mi estado, que ha provocado la disminución de las poblaciones y tallas de captura de estas especies. Ante la irritación social por la devastación de nuestros litorales y la tolerancia que a esto ha dado con la pesca, se planteó la creación de una nueva área natural protegida que abarcara el litoral de Baja California Sur, incluyendo el Mar de Cortés y el Pacífico sudcaliforniano. Nos parecía una propuesta adecuada para garantizar la pesca sustentable en la zona, la preservación de los diversos ambientes marinos, la prohibición de las actividades mineras y de extracción de hidrocarburos y para fortalecer la sustentabilidad de nuestros litorales. Lamentamos que se haya suspendido el proceso de declaratoria de esa área natural protegida, sin contar siquiera, sin contar siquiera con los estudios previos justificativos que hubieran permitido abrir un rico debate sobre este tema. Sin embargo, vamos a pedir que se atiende el problema, que se combata la impunidad, así como que se realice el ordenamiento pesquero pendiente, que son parte del profundo desorden que en esta materia en el país tenemos muy pendiente. En el capítulo de medio ambiente del recién suscrito Tratado de Comercio, México, Estados Unidos y Canadá se incorporan obligaciones en materia de pesca prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, que no protege especies marinas en peligro de extinción. Y el compromiso de proteger hábitats marinos, sujetándolas a un mecanismo de solución de diferencias del tratado hasta llegar a un panel arbitral. Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea las siguientes propuestas. Primero, que la próxima Administración Pública Federal modifique las políticas públicas y los programas en materia de inspección y vigilancia, a fin de lograr la preservación de los recursos pesqueros del país, así como para dar cumplimiento con lo dispuesto en la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por nuestra nación. Segundo, hacer el llamado a que la Zagarpa y la Secretaría de Marina atiendan el problema de la pesca ilícita en el país, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y para que la actual temporada de camarón de alta mar en el litoral del Océano Pacífico instrumenten un programa emergente de inspección y vigilancia en los litorales de Baja California Sur, para evitar los problemas recurrentes en esta materia. Tercero, exhortar a la Cámara de Diputados a que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019 sea considerado un incremento sustancial de los recursos destinados para la inspección y vigilancia pesquera que contribuyan a mejorar el combate a la pesca ilegal, etiquetándolos para esos efectos. Compañeras y compañeros senadores, la pesca en México requiere de nuestra atención y apoyo. Por eso, desde esta Cámara de Senadores trabajemos todas y todos en favor de la solución de los problemas y las demandas de nuestros pescadores. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Saldaña. Se turna su proposición a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.